Santor Artístico de Aguascalientes Es a donde va toda la gente Santor Artístico de Aguascalientes Hola que tal yo soy Chely Espectaculos y me encuentro en el Santor Artístico de Aguascalientes y hoy vamos a recordar con mucho cariño la visita del maestro Javier Carranza el costeño, vamos a ver parte de lo que nos dijo en esta visita a este recinto Que tal amigos yo soy Javier Carranza el costeño así conocido en el bajo mundo de Lampa Hoy he llegado aquí a Aguascalientes un poquito tarde con el gusto de estar con Charly Charly es un periodista de espectáculos que está haciendo una labor altruista aquí en Aguascalientes en pro de los niños de bajos recursos niños con enfermedades de insuficiencia renal de cáncer a las asociaciones civiles que estén por ahí oyendo esto, les pido por favor que cuenten con Charly para que para que vean de que manera lo pueden ayudar en la medida que ustedes pueden ayudar nosotros los artistas venimos aquí con mucho gusto a conocer su casa a conocer el trabajo que está haciendo a dar testimonio de que está trabajando con los niños hoy me han hecho este reconocimiento estos muchachos aquí tengo a la doctora ¿cómo me dijo que se llama doctora? doctora no, ¿su nombre? no, no se llama penana 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 ¿qué te gustaría ser? luchador a ver va a ser luchador acá tengo al policía este va a ser policía ¿verdad? ¿cómo te llamas? Ulises y dice que va a ser policía de los buenos no sé a ver si es cierto ¿y tú qué vas a ser de grande? youtuber este ya este ya con este ya lo empezó con este video yo empezó a ser youtuber ¿cómo te llamas? ángel ¿y tú? oh Javier este es mi tocayo ¿y tú qué vas a ser de grande? artista mira nomás tenemos de todos sueños metas como ustedes pueden ver doctores youtubers hay de todo en nuestra canasta pero lo que más hay es corazón entonces pues este los invito de verdad a que se suben a visitar este lugarcito este rinconcito de Dios que tiene más que como muro de la vanidad mi querido Charlie lo tiene pues para que ustedes vengan para que ustedes se acerquen y lo que puedan aportar dentro de sus niños se los vamos a agradecer mucho un saludo a todos que Dios los bendiga Dios bendiga a Aguascalientes a su gente a su niñez y muchísimas gracias por su atención nos estamos viendo cuídense mucho díganle adiós a la gente adiós nos vemos adiós 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 adiós